¡Hola amigo! Soy Victoria Bellido Durán, componente del grupo musical Flos Marie, y hoy quiero darte mi opinión sobre el tema que he titulado, contraseña. Amigo, existe un lugar maravilloso, fantástico, donde sólo pueden ir los que saben la contraseña. No es un lugar aquí en la Tierra, y por más dinero que se tenga, no se puede sobornar ni comprar a nadie para que le dejen entrar. Hay que saber la contraseña. Este lugar de ensueño es el Cielo, y cuando le llega la hora uno, debe decir la contraseña, demostrando con sus obras de fe y caridad que la tiene grabada con fuego en su corazón. ¿Conoces la contraseña? La contraseña es Jesús. Es amar a Jesús, creer en Jesús, y cumplir con sus enseñanzas y mandamientos. Amigo, tu billete de ida al Cielo sólo es válido si aquí en la Tierra, has amado a Dios, Jesús, y venerado a su bendita Madre, María. Ni el más listo engaña a Dios, Él lo sabe todo, es Dios. Recuerda la contraseña, y grábala en tu mente y corazón, con el fuego de tu amor a Él, Dios, y vivirás eternamente. Contraseña, Jesús. Amigo mío, gracias, y siempre delante con la fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!